En el mes completaremos el calendario de esta temporada, el 21 de la Copa del Centro, van a entrar ya en el campeonato del mundo y disfrutar de un evento récord de pista, a lo grande como le gusta hacerlo a él, ¿para qué? 1-0-4-75, ya el entrenador alemán pues se ríe, porque es que es absolutamente normal, como digo, insultante el dominio de este hombre, de este equipo, del equipo que lidera, Francesco Friedrich, el Cáceres, la segunda victoria, en el Copa 4 de las dos pruebas disputadas, su intervén y esta de seis pobres.